Hola, mi nombre es Steffi y seré su consultor práctico aquí en Boom Brand FX. Es genial conectar contigo. Solo quería decirte y tomarme un momento para hacerte saber cuánto significa realmente su negocio para nosotros. Es todo gracias a la lealtad de clientes como usted que podemos ayudar a clínicas como la suya a crecer y tener cada día más éxito. Estoy muy emocionada de trabajar con usted y ayudarlo a generar más clientes, obtener más conversiones y optimizar sus procesos. Si hay algo que pueda hacer para asegurar una mejor experiencia, no duden en contactarme. Muchas gracias.